Noches tu amiga, te abrazo en las manos Mis tiras del frío del ferrocarril Me miras y pienso en que somos libres Con el aire comprado, un ventilador Me hace demasiado que dormimos en el suelo Y se que me asuntes la aguja de la angustia Sé que estás en una búsqueda, atientas Dicha interna por saber qué pasa ahí Tienes suficientemente joven y valiente Para soportar el peso de empezar Si nueve nos emborrachamos Y así no lloramos para pasar a morir Gritando en el manto de estrellas Que no quieres ser como ellas Ni yo, no lo sé Tienes suficientemente joven y valiente Para soportar el peso de empezar ¿Quién será? Quien quiera que sea el que sea capaz Para soportar el peso de lo que tendrá ¿Quién sí? La música ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? No veas de milagros y no estás aquí ¡¿C诉? Muchísimas gracias, chavales.